me decías, José, antes de la pausa. Estoy culebro. ¿Con qué? Estoy chivo. ¿Con qué, hermano? Hablamos ayer en este programa que íbamos a dar información del caso Kanki. Ah, ok. Entonces. ¿Qué estará haciendo Kanki? No, jugante me está jugando a jerez, no, a él no le gusta jugar jerez en la cárcel. Ok. ¿O está suelto? No, no, él está ahí. Hoy. En Rafael, hombre. Nosotros tenemos la información en la mano de que mañana se vence la medida de coerción del del payaso Kanki. Pero que según dice la ley, según manda la ley, hay una prórroga de dos meses. Ah, después de los tres. Después de los tres. Hay una prórroga de dos meses. Ya hice un contacto. Ok. En Fiscalía de Santiago. Ok. Y le dicen que en los próximos días van a someter. O sea, una prórroga de dos meses más de prisión. No, 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 no. Sometimiento. Él está sometido, ¿ya verdad que sí? Ah, claro, yo sé que sí. Ahora van a presentar acusación definitiva. Hay una acusación definitiva en contra del payaso Kanki. O sea, que. Ya hice contacto de primera mano. O sea. No pierdan su tiempo a los a los relacionadores públicos. Ay. No comiencen en las redes sociales a decir que es un invento. No. No. Que nosotros estamos especulando nada de esa vaina. Óigame, nosotros la burra es negra porque tenemos los pelos en la mano. Aquí en la mano ha agarrado hace rato. Hace rato. O sea que. No inventen. El caso Kanki no está callado. Está callado porque hay medios que no quieren hablar del tema. Sigue viento en pop en la justicia. Pero en la justicia no se ha detenido y a mí me preocupaba porque precisamente mañana, día trece, se cumple el plazo de los tres meses de exposición que se le dictaron a Kanki. Y es de orden público porque hay niños involucrados. Sí. Para que no vengan a inventar. Querer ni que solucionarlo en la fiscalía. La fiscalía ha dicho que le va a dar para allá ese caso. Y ya va a hacer sometimiento mañana. Sí. 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 Va a presentar mañana. No, no. A partir de mañana. No me dijeron exactamente la fecha. Ay. Pero en los próximos días. Esa fue la palabra que utilizó la persona con la cual hablé. Los que estaban preocupados por el caso Kanki tranquilo. Eso sigue. Que está callado pero caminando.